Calle, Calle Calle Grisa El verdadero teatro de la Calle Grisa Y ahora sí Amigos, llegó el circo Su atracción principal hoy El león más feroz del mundo 50 dólares a la entrada 50 dólares a la entrada Ey, abuelita Sí, dígame ¿Va a entrar al circo? ¿Al circo? ¿Y cuánto vale la entrada? 50 dólares ¿50 dólares? Carísimo eso ¿Será que está caro? Venga, venga a ver el circo La atracción, el león más feroz del mundo 30 dólares a la entrada 30 dólares a la entrada Abuelita ¿Sí? ¿Va a entrar al circo? ¿Y cuánto cuesta la entrada? 30 dólares 30 dólares a la entrada Carísimo Venga, venga al circo La atracción principal El león más feroz del mundo 10 dólares a la entrada 10 dólares a la entrada 10 dólares a la entrada Abuelita ¿Y? ¿Va a entrar al circo? ¿Cuánto cuesta la entrada, jovencito? 10 dólares 10 dólares Sigue estando caro eso No, 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 no Venga al circo Venga al circo La diversión llegó al circo Y su atracción principal El león más feroz del mundo 5 dólares a la entrada 5 dólares a la entrada Abuelita ¿Va a entrar al circo? Eh, ¿cuánto dice que vale la entrada? 5 dólares 5 dólares Sí Carísimo eso No quiero Carísimo Bueno, yo no me voy del pueblo Sin dar mi espectáculo Venga Venga al circo A ver A león más feroz del mundo Entrada completamente gratis ¡Bien! Eso, y llegó el circo El circo se llenó el circo ¡Eso, bravo! ¡Bravo, bravo! Bienvenidos al circo No quisieron pagar 50 dólares Ni 30, ni 10, ni 5 Pero igual Vamos a dar el show Y continuamos el espectáculo Y vamos A recibir Con un fuerte aplauso A la diversión De los niños ¡El payasito! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué payaso? Ni qué payaso Yo vine al circo A ver al león Más feroz del mundo Yo no quiero ver ningún payaso Payaso, payaso Yo quiero ver al... ¡Al payaso! Yo quiero ver al payaso ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, qué rico! ¡Abuelita para usted! ¡Ay, jovencito! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Ustedes saben qué es un arañazo? ¡No, no sabemos! ¡Un arañazo es una araña gigante! ¡Ja, ja, ja! que eres agrio payaso si eres agrio payaso bueno y para despedirme les voy a contar un chiste corto era un perro que se llamaba chiste salió a la calle pasó un carro, lo atropelló y se acabó el chiste que eres agrio payaso si eres agrio payaso chao y seguimos con la diversión en el circo y hoy la atracción principal el león más feroz del mundo pero antes de ver al león más feroz del mundo recibamos con un fuerte aplauso al ventríloco ventríloco, 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 ventríloco ventríloco, ni que ventríloco quien quiere ver ventríloco aquí lo que queremos ver es al león más feroz del mundo hace que yo quiero ver al león más feroz del mundo ventríloco yo quiero ver al... al ventríloco yo quiero ver al ventríloco claro el ventríloco, 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 ventríloco y que venga el ventríloco bravo bravo que venga no se debe venir, se le aflojó el estómago y ahora vamos a presentar a la atracción principal del circo el león más feroz del mundo bravo bravo el ventríloco, yo quiero ver al ventríloco ventríloco, 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 ventríloco yo sé algo de... sí, sí, sí aquí está, hola hola, hola, salude hola, hola hola, hola ¿está contento? sí ah, muy bien ¿y qué tal si les cuento un chiste? ¿un chiste? sí, un chiste bueno, aquí va un chiste este es de mongolianos leche mongolianos qué bueno, qué bueno, es de mongolianos ¿usted sabe cómo un mongoliano de Mongolia hace para tomar la leche congelada? no ¿y cómo un mongoliano de Mongolia hace para tomar la leche congelada? mete la vaca en el refrigerador otro, 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 otro otro, otro, otro este es otro de un mongoliano de Mongolia ¿usted sabe por qué el mongoliano de Mongolia se ventila con una sierra? no, ¿y por qué se ventila con una sierra? porque dice que el aire de la sierra es más saludable jajaja bueno, 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 bueno otro, otro qué otro, qué otro oiga usted, aprende a respetar que los que somos de Mongolia no somos ninguno tonto uno viene aquí a ver su show no está siendo objeto de burla de usted ¿qué le pasa? me aprende a respetar disculpe caballeros, es sólo una broma usted cállese que estoy hablando con el muñeco bueno, y seguimos seguimos con el circo y ahora sí, la atracción principal el león más feroz del mundo listo, suéltale las cadenas al león bien, listo para soltarlo listo ahora sí, a cerrar la puerta ya está oiga, oiga, oiga oiga, oiga, no, oiga no, ve, 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 ve ¿cómo es eso que va a cerrar la puerta del circo y va a soltar al león? jajaja ehh, no, hombre, era que tiene miedo ¿cómo que? ¡claro que tengo miedo! ¿Sabe qué? Yo ya no quiero ver a ningún león feroz del mundo Yo tampoco, yo tampoco, yo quiero morirme de casa Yo quiero salir A ver, a ver, para salir, 100 dólares la salida ¿Qué? ¿Para qué? A ver, ve, 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 ve ¿Cómo que 100 dólares la salida? ¿Osted está equivocado? Yo no le voy a pagar ni un solo centavo ¡Suelten que león! ¿Y cuánto dijo la salida? 100 dólares 100 dólares por aquí 100 dólares Aquí está, tome ¿Ya le da una bolita? Eso Tenga, tenga Tenga Muy bonito, muy bonito Nos fue excelente ¡Vámonos para el otro pueblo! ¡Vamos, vamos! Mucho ojo Oído y olfato Inserte una moneda y le adivinamos su futuro Oye, ya no sabe ni qué inventar Vamos a probar a ver si funciona esta máquina A ver Bienvenido Tu nombre es Clever All King Tienes 24 años Y tienes un vuelo con destino a Ecuador A las 7 y 45 Oye, qué bacansísimo Sí funciona esta máquina Pero a mí, a mí me va a engañar Ahorita le engaño a esta máquina Yo soy más inteligente Yo soy más pila Ya van a ver Ya van a ver ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora sí vamos a ver ¡Ajá! ¿Quién soy? Bienvenido Tú eres Clever All King Tienes 24 años Y por andar hecho el payaso Pero diste el vuelo a las 7 y 45 Mucho ojo Oído y olfato ¿Quién soy? ¡Ajá!